Lo que más quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que feliz No me dejes saber No me dejes saber Tengo bastante dinero Todo lo puedo comprar Siempre hago lo que yo quiero Nadie me puede mandar Todo lo que tiemblan los canzones En el momento de actuar